... Coincidiendo con el estreno de la película Parque Jurásico, la fiebre de los dinosaurios llega a nuestro país. Muñecos, gorras, camisetas y lo último, huevos de estos prehistóricos animales al precio de 300.000 pesetas la pareja. La decimosexta exposición internacional de minerales y fósiles, inaugurada hoy en Bilbao, tiene asegurado el éxito con la venta a investigadores y coleccionistas de estos huevos fosilizados procedentes de China, entre otras curiosidades. Esta y otras noticias en el informativo entre hoy y mañana.